Bueno, estamos con Gustavo acá directamente desde Madrid, hora argentina, 17.46, Gustavo en España, ¿qué hora? 22.46. Estamos en vivo y en directo para todas las redes sociales y bueno, la verdad que para mí es un placer estar con Gustavo aquí y yo le dije que me siento y así arrancamos con esta entrevista cuando le dije, esto me parece a mí como el Maradona o el Messi del fútbol, bueno, yo estoy aquí con Gustavo que es una gran persona y bueno, quiero que los salude a todos ustedes desde la distancia. Bueno, queridos alumnos del Profe Brandán, les mando desde España un fuerte abrazo y bueno, la verdad es que hoy esta charla que he tenido con Sergio me ha hecho recordar mucho la época en donde trabajaba como profesor, yo también enseñaba en escuelas técnicas la parte de programación ya hace unos años, pero al final la tendencia es que cada vez más la informática, no tanto la ofimática, la informática y la programación se está afianzando dentro de la demanda laboral, en Europa hay muchísima demanda de programadores, incluso muy jóvenes, así que les animo a seguir por ese camino. El desarrollo del software latinoamericano es muy valioso y muy reconocido en toda Europa, así que animarse, aprovechar todo el conocimiento del Profe que está a vuestra disposición y nada, que así como yo algún día he tomado la decisión de partir y de llevar adelante mi sueño laboral y familiar, también ustedes lo pueden lograr. Les mando un saludo. Muchísimas gracias Gustavo, para mí es un placer tener a una persona como tú ahí dando un pequeño consejo a mis alumnos, ya que sos un profesor universitario inclusive, profesor regresado de la UTM y para mí la verdad tener una persona de tu estatura, de tu peso educacional, para mí es un orgullo, un gran placer y bueno, y esta entrevista obviamente seguirá tal vez en algún otro momento. ¿Sí? Queda a tu disposición Sergio para lo que quieras. Muchísimas gracias Gustavo, un saludo a la distancia, un fuerte abrazo, hasta luego. Gracias igualmente. Chau, chau.